Ante los bloqueos en carreteras por parte de maestros disidentes en Oaxaca, el Secretario Mexicano de Desarrollo Social, José Antonio Meade, anunció que a partir de este jueves se pondrá en operación un puente aéreo para distribuir alimentos en las regiones Itzmo y Costa del Estado sureño de Oaxaca. Estamos en los tres puentes internacionales, todo lo que cobertura o da paso para Guatemala, estamos cubriendo esos puntos, los puentes y de todo el estado de Chiapas, estamos también en algunas carreteras, puntos estratégicos. En coordinación con las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, se abastecerá de maíz, fríjol y leche en polvo principalmente a las tiendas del sistema de abasto de Iconza en esas regiones. El martes pasado el desabastecimiento afectaba a poco menos de un millón de personas y gracias al esfuerzo de distribución realizado por trabajadores de Iconza, este miércoles la falta de víveres afectaba a 850.000 oaxaqueños que habitan en dichas regiones. Ya se han tenido dos reuniones con los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en las que no se ha logrado un acuerdo. Los maestros de la CNTE cumplieron 72 horas con el cierre de los tres pasos fronterizos del suroriental estado de Chiapas con Guatemala y en los bloqueos de carreteras federales, hasta que el gobierno se siente a dialogar completamente con la comisión, dijo Raúl Rodríguez Rosales. De la sección 7 de la Coordinadora, en el puente fronterizo Suchiate 1 del municipio de Ciudad Hidalgo. Nos asiste el derecho, ¿no? Nos asiste el derecho de manifestarnos, nos asiste el derecho de defender lo que es el futuro de nuestro país, la educación de los niños y niñas en ese, ¿no? Entonces nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias. En una misiva firmada por 10 organismos empresariales, los signatarios informaron que de continuar los bloqueos, sus pérdidas podrían llegar a los 151 millones de dólares al mes.